La última vez que vimos el emblema Type S aquí en la página, yo quedé enamorado, fascinado y salí llorando porque el presupuesto no va para ese carro. Antes de eso habíamos visto el NCX Tipo S, que también un carrazo. Y hoy estamos aquí junto a Acura de Puerto Rico y Bella Group, en específico Acura de Ponce, que nos prestaron esto, el TLX Tipo S. ¿Qué significa Tipo S? Esto significa que va a ser la versión enfocada en ser deportivo de Acura. En específico, Honda tiene Tipo R y Acura tiene Tipo S. Es más o menos, ¿verdad? El tamaño más o menos de un BMW Serie 5, pues es un carro grande, espacioso, con buen power, todas estas cositas. Y pues nos dan el Tipo S para ser la versión más deportiva de ese carro. Este carro, piénsenlo, que es la competencia del Lexus IS 350, F Sport, el Genesis G70 3.3 litros, un BMW 340i, un Mercedes C400, un Audi S4. Esa liga. No piensen en esto, en la liga de más arriba, que ya sobrepasa los 100 mil dólares, como los M3, los M4 y los C63. No es allá. Un poquito más abajo, porque el price range de este carro, vamos a estar viendo, que va a variar entre los 78 hasta los 80 y pico altos, depende del package que tengas. Este estamos viendo que el color es Apex Blue Pearl. Yo creo que este color hace el carro. Llevo desde ayer con él, lo voy a tener hasta el lunes, hoy es sábado, y todo el tiempo que paso por cualquier sitio, la gente así. Se parten el cuello bien duro, porque es que el color está precioso, y el diseño. Usualmente yo me gusta hablar del diseño bastante objetivo, como que mira, tiene este corte aquí, tiene esto aquí, pero en esto lo voy a decir. Este sedan es precioso. Para mí se ve espectacular el carro, con los cortes, ¿verdad? Al ser el tipo S, vamos a ver estos detalles como negro gloss, ¿verdad? En el splitter, justamente aquí en estas parrillas, en la parrilla como tal aquí, con los sensores que tiene aquí, ¿verdad? El logo de Acura, y tiene como una pantalla negra ahí, ¿verdad? Parece una pantalla. Esos son los sensores para el controlado activo y todo eso. Dice tipo S, y todos los detallitos negros que tiene alrededor del carro, es por ser el tipo S. También el bumper es un poquito más agresivo que el regular. Vamos a ver también una goma Pirelli, y entonces vamos a ver que el aro es aro 20, específicamente diseñado para el tipo S. Él va a tener dos opciones de aro. Tiene este y tiene unos 10 patas, ¿verdad? Que también se ven bien bonitos. Y este también tiene unos frenos diseñados por Brembo con el caliper rojo, que cuando lo saquemos, ¿verdad? Cuando le ponga la cámara para hablar del test drive, voy a hablar un poquito de esos frenos, porque el trabajo que hacen me impresionó bastante. El pedal tiene un feeling bien bueno, ¿verdad? Y para hacer un carro que pesa casi 4200 libras, esos frenos ayudan un montón. También vamos a ver el emblema tipo S con la S en rojo, ¿verdad? Justamente aquí. Y antes de pasar para acá, hablando del diseño y todo eso, vamos para allá al frente. Porque el motor es en donde vamos a ver uno de los cambios más grandes entre el tipo S a los otros TLX. El TLX, ¿verdad? Vienen diferentes configuraciones de motor, pero el tipo S, vamos a ver que tiene un 3 litros V6 Turbo, que por alguna razón, el reel que yo subí cuando busqué el carro, dije que era Twin Turbo. Yo no sé dónde yo leí que era Twin Turbo. Después me puse como que a buscar información bien del carro. Pero pues me lo dieron y después fue que busqué todo para poder grabar. Y yo dije como que, ah, espérate, el carro no es Twin Turbo. Es Single Turbo, pero Twin Scroll. So, entiendo por dónde va la confusión, ¿verdad? De algunas revistas que estuve leyendo sobre este carro. Y es porque él tiene solamente una turbina, pero la turbina tiene dos boquillas. Una siempre está abierta, la das caer, la cierta revolución, abre la otra y empieza entonces a entrar el aire completo. Eso pasa mucho con los BMW que dicen Twin Power Turbo y la gente piensa que son Twin Turbo y no. Es que es Single Turbo con dos boquillas. Así que, si vieron el reel y el TikTok, mala mía, ¿verdad? Eso fue error mío en realidad. Pero ya lo aclaré y todo y entonces estamos bien con la información. Caballaje 358 caballos de fuerza. Que, pues, estamos acostumbrados a ver carros con 7000 caballos de fuerza que cogen 8 segundos y van a decir, 300 y pico nada más, en serio. En realidad, en su categoría está súper bien. En su categoría todos los demás carros están en ese range entre 340 a 380 caballos, ¿verdad? Más o menos, dependiendo del carro que estemos mirando en la categoría. Así que, para su categoría está sumamente bien. Y este tiene una transmisión 10 cambios automática, que es súper impresionante también. Lo vamos a hablar en el Test Drive cuando lo estemos probando. Que cuando subí la foto, muchos de ustedes me comentaron, Ole, deja que pruebes la transmisión, está a otro nivel. Y yo como que, ok, pues entonces la probaré. Cuando la probé, dije, oh, esto era lo que estaban hablando. Excelente. Pero de eso vamos a hablar ahorita en el Test Drive, ¿verdad? Y pues ahí tenemos el motor que suena bien bonito también. Ahorita en el Test Drive también lo estarán escuchando. Y mira, se ve la turbinita ahí. No me había fijado que se veía la turbina, que chula. Pero sí, ahí vamos a aclarar las dudas del motor. Otra cosa que distingue el tipo S es que si nos movemos hacia la parte trasera, ahora vamos a ver aquí el diseño bien bonito. De verdad, usualmente yo trato de hablar lo más objetivo posible, pero la realidad es que el carro es lindo. Vamos a ver que en el tipo S, doble salida, doble salida. Y es funcional, ¿sabes? Él suena, depende del modo de manejo que esté, él va a sonar diferente. Vamos a tener el emblema de tipo S aquí. Y SH All Wheel Drive. ¿Qué es eso? Pues que el carro es All Wheel Drive. Va a tirar el power del motor a las cuatro gomas. Pero, al ser un Acura, que es Honda, y la mayoría de los Honda son tracción delantera, vamos a ver que este carro es Front Wheel Drive Biased. La mayoría del power lo va a tirar para las gomas del frente, y cuando él necesita power a las gomas de atrás, ya sea para tracción, para aceleración y todo eso, él va a tirar este power hacia las gomas de atrás. Así que, ¿verdad? Es un sistema All Wheel Drive con Torque Vectoring bien inteligente, que funciona excelente, ¿sabes? Este carro es bien clínico, es bien preciso. Otra cosa que vamos a estar hablando en el test drive. Yo lo voy a dar aquí en el mismo foco. Tiene como un botoncito justamente aquí. La van a ver, hay un botón negro. ¿Y para qué es eso? Abre el baúl. ¿Y el baúl con grande E? Sí, bien grande. Este, ¿verdad? Tiene bastante espacio ahí para hacer un sedán específico de esta categoría. Ahora vamos para la parte de atrás para ver, ¿verdad? También, tipo ese tiene este lip spoiler negro, ¿verdad? En específico. Vamos a abrir aquí rapidito para ver la parte de atrás. Vamos a montarnos. Y el asiento está ahora mismo como yo lo guiaría, ¿verdad? Que está echado un poquito para atrás. Pero, pues, pueden ver que tenemos bastante espacio aquí. Y también tenemos unos speakers para las bocinas en la capota del carro. Porque este está opcionado, entonces, con la opción del EOS Studio 3D, ¿verdad? El sistema de sonido. Que el sistema de sonido es 3D y funciona bien raro. Ya mismo les explico cuando estemos en la parte de adentro, ¿verdad? Pero vamos a ver que aquí en la parte de atrás es una butaca completa bien bonita. Que es mitad cuero. Bueno, mitad no. Casi todo es cuero. Y simplemente tiene una sola línea así en alcántara, en el mismo medio, que se ve bien bonita. Pero ahora sí, vamos para el frente y luego vamos a darle una vueltita a la cura TLX tipo S. Gracias a la cura de Puerto Rico. Aquí en el interior, ¿verdad? En la parte del frente vamos a ver la misma butaca que vimos en el Integra, curiosamente, ¿verdad? Que es una butaca sumamente cómoda, como estaba hablando en aquel video. También eléctrica y todo eso. Y aquí arriba en el cabezal va a decir Type S. Él va a venir en varios colores también en el interior. Este en específico es negro con el bordado rojo, pero también lo he visto blanco, lo he visto rojo. Y entiendo que también viene brown. No, no toman mi palabra ahí 100%, pero estoy casi seguro que también viene brown si no es el regular y no el tipo S. Pero sí he visto TLX con interior brown. Ya sea tipo S o no sea tipo S, los he visto. Pero sí, el tipo S va a venir con interior blanco 100% seguro. Había uno en el dealer cuando fui a buscar este y también lo he visto con interior rojo, que se ve espectacular. Este es negro con el bordado rojo, que también se ve súper. El guía, vamos a ver, yo entiendo que este es el mismo guía que usa el NSX, que yo me acuerdo, ¿verdad? Porque hace tiempo yo no manejo un NSX moderno. El último fue el tipo S hace ya varios meses, yo creo que un año. Pero sí, como que tiene el flat bottom aquí, ¿verdad? Dice tipo S con los botones. Entonces aquí tienes lo del volumen y el radio. Acá tienes el cruise control adaptivo. Y el stitching rojo con cuero y cuero perforado hacia los lados, ¿verdad? Y tiene bastante soporte. De eso podemos hablar en el test drive un poquito más. Y al lado mío acá vamos a tener varios controles, como el de subirle la velocidad al cruise control, los sensores, los wipers automáticos, los sensores de parking y el traction control. Pero ahora vamos a montarnos y vamos a ver la pantalla. Ahora, freno. El botón de prenderlo está justamente aquí al lado del guía. Ahí prendió. Y cerramos. Y entonces ahora vamos a hablar de este interior. Driving position, ¿verdad? La posición de manejo. El asiento ahora mismo está lo más abajo posible. Y el guía queda casi, ¿verdad? Tú te sientes que estás como que un poquito por encima del guía. Y ves como el diseño del bonete tiene como unas elevaciones en cada lado. Para que tú sepas entonces en dónde está cada esquina del carro. Con los paddle shifters justamente aquí para la transmisión 10 cambios. En el clúster vamos a ver a mano izquierda las revoluciones. A mano derecha la velocidad. Y en el medio vamos a ver una pantalla digital. Entonces la vas a poder controlar con tu energía. Con la ruedita a mano derecha. Y tenemos diferentes informaciones como el trip computer. Tenemos entonces el millaje. El compás. Tenemos el mantenimiento del carro. La presión de la goma. El sistema all wheel drive. Que esto mientras lo vas guiando te va diciendo exactamente para qué goma y qué lado está enviando el power. Vamos entonces a seguir. El attention level. Tenemos el minimalista, ¿verdad? Para que no tengas nada ahí molestándote en el mismo medio. Y luego tenemos el safety support. Los sensores. El sport gouge, ¿verdad? Cuando yo lo doy aquí. Esto en Sport Plus te lo pone automáticamente. Pero vamos a prenderlo aquí para enseñárselo. Y miren como arriba entonces me prendió. La PSI de las turbinas a mano izquierda. Y la fuerza G a mano derecha. Esto lo puedes entonces apagar. O solamente enseñarlo en Sport. Yo lo tengo que solamente lo enseñe en Sport. Para si me entregaron el carro. Y entonces las unidades de velocidad. Las puedes entonces cambiar a millaje o kilómetro. Además de eso. Si seguimos. Vamos para la pantalla ya mismo. Vamos a tener las hazards aquí en el mismo medio. El sistema climático aquí. Para enfriar los asientos. El automático para calentarlos. Aquí está el Dynamic Mode. Esto es para cambiarlo de modo de manejo. Vamos a ver que vamos a tener varios modos. Como lo que es Comfort. Normal. Sport. Y si lo dejas presionado hacia la derecha. Sport Plus. Y entonces si le das hacia abajo y lo dejas apretado. Entonces te va a abrir para poder configurar el modo de manejo individual. ¿Verdad? Yo casi siempre lo he tenido en Comfort. Por una razón en específico. Y es porque van a ver estas líneas aquí. Esto aquí. En las puertas también. En algunos lados. Ahora mismo lo voy a tratar de grabar ahorita por la noche. Para que lo vean mejor. Pero tiene el ambient lighting. Y de acuerdo al modo de manejo que tú estás. Prenden las luces. Y me encanta como se ve con las luces azules prendidas. Así que lo estoy guiando en Comfort. Simplemente por ver las luces azules prendidas. Pues se ve espectacular. Y el carro también cambia el manejo bastante. En cada modo de manejo. Entre Comfort y Normal no encuentro tanta diferencia. Excepto eso de las luces. Porque ya el carro es cómodo de por sí. Pero cuando lo pones en Sport y Sport Plus. Pues ahí sí entonces notas la diferencia. Porque el carro cambia por completo. La suspensión ajusta. La suspensión de este en Sport y Sport Plus. Es 40% más rígida que la del TLX regular. Así que vamos a tener bastante diferencia ahí. Acá vamos a tener en el mismo medio. Para entonces poner el carro en cambio. Vamos a tener Parking, Reversa, Neutro y Drive. Y la S es para la transmisión en Sport. Y cómo va a funcionar la reversa ya que no es un botón. Pues le das hacia abajo. Entonces ahí te va a activar las cámaras arriba. Con los sensores de Parking. Entonces pues le das a Park. Y ahí está. Entonces aquí tenemos el Auto Stop. El Brake Hold. Acá esto es un Pad. Que entonces vas a poder trabajar con la pantalla de arriba. Tenemos para darle para atrás. El Home. Una barrita para bregar entonces con la pantalla del al lado. Y este también es para bregar con la pantalla de la derecha. O sea, te tienes que acostumbrar. Es un poquito sensible. Tienes que tratarlo con cariño. Para que entonces coja acá. Cuando uno le da, ¿verdad? Vamos a poner navegación. Pues tienes que ir con calmita. Vamos a navegación. Ahí está. Entonces lo presiona. Y te abre la navegación como tal. Puedes ir entonces para atrás. Yo lo que he estado usando, miren. Con el cablecito. Conecto el celular mío. Apple CarPlay. Como siempre he dicho en los videos. Yo soy fanático de Apple CarPlay. Y si tuviera Samsung, estuviera usando Android Auto todo el tiempo. Porque de verdad que esa es la mejor invención que se han inventado. Valga la redundancia para los carros. Entonces a mano derecha van a ver que la pantalla aquí como que divide. La tiene una división aquí. Entonces ahora tenemos ahí la hora. Pero si yo le doy hacia arriba, pues entonces podemos ver la música. Otra información, ¿verdad? Navegación. Y la hora. Y esto de eso lo vamos a bregar con esta partecita del keypad que está a mano derecha. Aquí tenemos lo de Skip Track. Para subir y bajar el volumen. Esto es para descansar tu mano. Y entonces puedes bregar con el pad con la mano justamente aquí. Wireless Charger. Los puertas vasos. Aquí tenemos, ¿verdad? Las llaves de mi carro de la entrada están ahí. Con un poquito de más espacio. Y entonces los auxiliares y todo eso. El papel del dealer del carro. Y entonces la parte de atrás que ya se las mostré. Así que nada. Vamos a cerrar el sunroof porque hace calor. Poner el carro en drive. Ponerle la GoPro. Y darle una vueltita. Ya estamos aquí tempranito en la mañana. Como pueden ver tengo hasta frío. Bien raro de mí. A entregar el Acura TLX tipo S. Fueron cuatro días súper buenos con él. Es de estos carros que no me pasa tanto. Que al momento que lo saqué del dealer. Que rápido me trepa en la avenida. Camino para casa. Yo dije, wow. Siento que conozco el carro ya hace tiempo. Y que llevo tiempo viviendo con él. ¿Sabes? Me acostumbré tan y tan rápido. A la manera que maneja. A su comodidad. Bueno, estoy hasta echado para atrás. Aquí en el asiento. Tranquilo. Porque es un carro fácil de manejar. Anoche estaba hablando con un compañero. ¿Verdad? De la industria. Con Urayo Van de IPR. ¿Verdad? Saludos. Urayo. Si estás viendo esto. De la página Driving Puerto Rico. Que él también tuvo uno este fin de semana. A él le dieron uno negro. A mí me dieron el azul. Y estábamos hablando un poquito. De nuestros pensamientos sobre el carro. Un poquito más plantado. ¿Verdad? Dejando la emoción al lado. Y los dos llegamos a la misma conclusión. Que esto es un sedán lujoso. Con un toque deportivo. No es un sedán deportivo. Con un toque lujoso. ¿Verdad? No es un M3. Por ejemplo. El M3 es un carro de 130 y pico mil dólares. De 500 caballos de fuerza. Esto es un carro de 80 mil dólares. Con 300 y pico de caballos de fuerza. ¿Sabes? Piensen que este carro. Es la competencia para carros. Como el Genesis G70. Como el Lexus IS 350F. Ese tipo de carro. ¿Verdad? No es una competencia para carros. De 120 y pico mil dólares. Como mucha gente pensaba. Eso sí. Como mencioné. El diseño. Usualmente yo hablo objetivamente. Tiene un diseño agresivo. Tiene un diseño elegante. ¿Sabes? Como lo presentan. Yo lo tengo que decir. El diseño de este carro. A mí me encanta. ¿Sabes? El carro se ve espectacular. Y cuando lo tiras aquí en curva. Lo podemos poner aquí. Vamos al Dynamic Mode. Ponemos Sport. Y lo dejamos presionado. Para Sport Plus. Y cuando llegamos a las curvas. Ahí el baja cambio. Y una de las cosas que me mencionaron. En el post. Que yo puse. ¿Verdad? Cuando lo recibí. Fue. Joder. Te va a gustar la transmisión. Y confía en que sí. ¿Sabes? Yo casi nunca tengo que usar los Padres Shifters. El mismo hace todo por mí. Baja a cambio cuando yo quiero que baje a cambio. Lo tira cuando quiere que yo lo tire. Claro está. Estamos hablando que está el Performance en la calle. No sé cómo se va a comportar en la pista. ¿Verdad? Si lo llevan a circuito o algo así. Pero en la calle. Para carreteras como esta. Que tengo carro al frente ahora mismo. Este. Está espectacular. Porque. Pues lo dejas que haga lo que él quiera. Y te vas por ahí. El sistema SH AWD. Es excelente. Es un torque vectoring AWD. ¿Verdad? Que él va a enviar el power. Donde crea que él necesite. ¿Verdad? Cada una de las gomas. Pero. Como había mencionado. Está basado al frente. ¿Verdad? Es más tracción delantera que trasero. Usualmente en estos sistemas AWD. Son casi siempre traseras. Y cuando necesitan enviar el power del frente. Como por ejemplo. En los Ferrari FF. Los Ferrari que son AWD. Los Porsche y los GTR son así. Este. Al ser un Honda. Al final del día. Pues. Tira el power hacia el frente. Y cuando él necesita. Tira el power hacia atrás. Y. La manera que él sale de las curvas. Es impresionante. Porque. Al tener el sistema AWD. Él no te va a patear para atrás. Él no se va a parar al frente. Obviamente. Tampoco es que estoy cogiendo curvas a 200 millas por hora. Dándole un test bien brutal. Volvemos. La prueba que le estoy dando. Es una prueba de manejo de calle. De cómo vivir con él. No. No estoy probando en circuito. No estoy probando en nada de eso. En circuito puede ser otra historia. No. Verdad. No le sabría decir. No le cogí en circuito todavía. Pero. Por lo menos en calle. La manera que tú puedes sacar este carro. En las curvas. Está. Sencillamente. Brutal. Y la manera que. Verdad. Que pues. Acelera. Obviamente. Es un carro pesado. Pesa 4200 libras. Pero volvemos. Para el uso diario. Uno no necesita los 800 caballos. Es un tema que he tocado varias veces. En varios videos. Y sigo con lo mismo. Porque es la realidad. Siempre. Los comentarios. Pero es que trae más que 355 caballos. Está bien. Miren. El 99% de las personas. Que andan por ahí en sus carros. No les importa tener 8000 caballos de fuerza a la goma. ¿Sabes? Esto es un simplemente un carro lujoso. Para usar por ahí tranquilo. Y pues. Como mencioné. Tiene el toque de deportivo. El guía es sumamente liviano. Lo pone en Sport. Este. Verdad. Ahora mismo está en Sport Plus. Que aguanta los cambios un poquito más. Voy a poner la transmisión en Drive. Para que no los aguante tanto. Pero. Lo pone en Sport o en Sport Plus. Y. Tiene un poquito de peso. Pero se nota que es peso artificial. ¿Sabes? Que es como que aprieta algo ahí. Que entonces el guía se pone un poquitito más pesado. Pero no es nada fuera de este mundo. ¿Sabes? Este carro en Sport. El guía es igual de pesado que un BMW en Comfort. Los frenos. La frenada frena súper bien. Tiene los Brembo. Este. Claro está. Volvemos. No le he dado una prueba. De que lo trepo a ciento y pico de milla. Estamos probándolo en la calle. Así que. A esas velocidades. No le sabría decir. Ah sí. A 120 milla. Frena brutal. No lo he probado. En esa. Pero por lo menos. Los frenos en la calle. En el mar. Como estamos guiando ahora. Aquí entrando al pueblo como tal. Pues. Con un toquecito. Funciona. Fue algo de que me di cuenta bien rápido. Incluso en unos reviews que leí online. Este. Mucha gente tocó ese punto. De que el freno es bien sensitivo. Como que. Para ser un carro tan grande y pesado. El freno engaña. Porque tú tocas el freno. Y el cajo rápido está. Está. Verdad. Respondiendo bien rápido. Cuando busqué el carro. Yo monté a mi carmarógrafo. Verdad. Que estaba conmigo. Y. Yo le digo. Vamos por ahí. Y literal. Lo primero que dije fue. Entre el que es bien liviano. Y los frenos. Por poco de como el guía. La primera. Pero después de eso me acostumbré. Simplemente tocar el freno. Un poquito. Y ya sabes que. El carro overall. Para uso diario. Lo encuentro espectacular. Y más para la gente. Que. Le gusta el carro deportivo. Y tiene un carro deportivo. Eso. Eso es otro punto que quiero llevar. Por lo menos para mí. Este sería mi segundo. O mi primer carro como daily. Tener entonces un deportivo. Para usarlo. Fines de semana. Este. Verdad. Varias personas de las que me comentaron. Que tienen un carro de estos. Usualmente así. Como que. Ah. Si. Yo tengo el TLX tipo ese. Pero también tengo esto. Este. Tienen corbetas. Tienen M3. Tienen este. Porsche. Tienen otro tipo de carro. Entonces este es el que usan todos los días. Para ir a la oficina. Cositas así. Este. Porque honestamente. El carro es grande. Pero el espacio aquí adentro. Yo diría. Que es más o menos igual que el de la Gord. En específico. Al frente. Este. Atrás por el diseño. La. La parte de atrás no tiene tanto espacio como el de la Gord. Porque el diseño como que baja demasiado. Pero. Por lo menos yo me senté ahí atrás. Ayer tirando las fotos que subí. Y que eran de noche. ¿Verdad? Para tirar la foto del ambient lighting. Y todo eso. Me senté ahí atrás. Como que simplemente para probar. No lo encontré incómodo. Pero volvemos. Yo soy chiquito. Así que no. No puedo dar una. Una vista bien objetiva de eso. Yo lo que mido son 5 o 7. Como me comentaron una vez. Yo estoy pegado al piso. Y sí. Básicamente. Yo soy un humano con coilovers. Este. Yo soy chiquitito. ¿Verdad? Pero nada. Aparte de eso. Este. De verdad que está súper. Eso sí. Lo que iba a mencionar ahorita. Traté de dejar siempre la transmisión en automático. Porque noté que cuando la pongo en manual. Para proteger el motor. El mismo me tira el cambio. Eso a mí no me encanta. Que me tiren el cambio por mí. Pero entiendo por qué lo hacen. Porque pues. Ajá. No te deja dejarlo pegado en el redline. Este. Simplemente cuando se va acercando al redline. Si ve que está llegando al limitador. El mismo tira el cambio. No. No te deja aguantarlo. Como en otros carros. Pero entiendo por qué. Porque es que quiere proteger el motor. Para eso es que estas marcas hacen eso. ¿Verdad? Para eso es que. Pues. No. No. No vas a tocar el redline. Para que no lo dejes pegado ahí. Atatatatatatán. Y volaste el motor en canto. ¿Sabes? Eso no es lo que ellos quieren. También noté el sonido. En Sport y Sport Plus. No suena mal. ¿Sabes? Suena bien bonito. Escuchen. Esos cambios cuando los encaja. Suena. Como una explosión. Hacen un. ¡Pam! 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 No estoy 100% seguro. Si esta es la misma transmisión. Que usa el Mustang y el Camaro. Pero se siente bien parecida. Este. Por lo menos. En este. Encuentro que está un poquito más. Programada. Por lo menos en Sport Plus. Para lo que. Circuito. Y lo notas cuando frena. El mismo baja cambio. Y lo baja bien. Es bien agresivo. ¿Sabes? No es como que hace. Y ya. Sino que te pone el cambio. Donde se supone que vaya. Para coger la curva duro. Eso me gustó. Como que la reacción de la transmisión. Y fue algo que me comentaron. También varios de los dueños de este carro. Me dijeron. Oye. Habla de la transmisión en el video. Porque te va a gustar. Y miren. Yo no estoy dándole a los padres. El mismo me está bajando cambio ahí. ¿Verdad? Este. Pues. Llegando a la luz roja aquí. Este. Que entonces. Eso es algo que. También hay que dársela. Hay otros carros en esta categoría. Que. Su transmisión no es. Eso. O sea. Su transmisión es más. Calibrada. Por lo menos en sport. Es más calibrada para. Cajo de calle y ya. Y lo sientes. ¿Sabes? Es algo que. Que se siente. Que tú ves que los cambios. No los tira sumamente rápido. Aquí. Mi única queja con la transmisión. Es que me tira los cambios. Solo. Cuando lo pongo en manual. Y me estoy acercando al red. Al limitador. Pero volvemos. Es algo que entiendo. Por qué lo hace. No puede ser una queja como tal. Porque sé por qué. Pero miren esto. Vamos aquí. Vamos a ponerle el manual. Para enseñarles. Miren. Manual. Sin darle al paddle. Él mismo me tiró el cambio. Y estaba en manual. Porque le di al paddle. Antes para ponerlo en primero. Y poder hacer eso. Pero nada. Aparte de eso. El carro. Como mencioné. Tremendo daily. Si están buscando un carro lujoso. Con un toque deportivo. Este es el carro. La pantalla. Honestamente. No me he acostumbrado todavía mucho al pad. Muchos de los dueños me han dicho. Ay joder. Tú te acostumbras. Tranquilo. Es que tengo un amigo. Que tiene uno en Florida. Y pues hablé mucho con el Danny. Si estás viendo esto. Saludos. Hablé mucho con él. Y me estaba contando del carro. Y todas esas cositas. Pero. Nada. Aparte de eso. De verdad que el carro. Es un piece of kit. Bastante bueno. ¿Verdad? Si consiguen un buen negocio. Algo así. Están en el mercado para algo así. Y tienen otro carrito deportivo. Para usar todos los días. Y eso. Sería perfecto tener este carro. Y un NSX tipo ese. En la casa. Como que ese sería el garage. Los dos azules. Pero nada. Gracias por ver el video. Comenten a ver lo que ustedes piensan de ello. Pues gracias a Bella Group. Y a Acura de Puerto Rico. Por la oportunidad de prestarnos este carro. Y lo voy a extrañar. Cuando lo lleve ahora. Después de mi cita médica. Para el dealer. Nos vemos en el próximo. Cuídense. Hay que darle las gracias a los clásicos UM Distributors. ¿Verdad? Donde van a encontrar todos los productos que ustedes necesitan para el cuidado de sus carros. Ya sea jabones. Shampoo. Máquina. Los pads. Las toallas. Los pinitos de olor. Todo lo que necesiten para su carro. En esa tiendita que está ahí. Lo van a encontrar aquí en Trujillo Alto. Así que cualquier cosita. Me dejan saber. Quiero agradecer también a nuestra gente de Inventario 360. Y gracias a ello nosotros tenemos nuestro website que se llama supercarspr.com Donde vas a ver toda nuestra gama de video. Y la mayoría del inventario que tenemos disponible para la venta ahora mismo de carros. Así que si tienes un dealer. Eres un vendedor o algo. Y quieres una plataforma online bien buena. Inventario 360 es la gente que te puede ayudar en eso.